El día ha llegado, ¿no? Y Frankin con su camisita facherita Ya tienes la tuya, adquírala en este momento, el link en la descripción Tú te quieres ver así de fresco como Frankin, adquiere tu camisa ahora mismo, el link en la descripción ¡Wow! ¿no? Es que se ve refresco mi panel Frankin, ¿no? Mira, entrego mi moto mágica, la he convertido en mágica, luego les diré cómo lo hice Pero por ahorita es secreto, obviamente ahorita voy a ir por la primera motocicleta Son ocho el día de hoy, pero es una locura No sé cómo voy a terminar esto, así que hay que hacerme suerte Suerte, digo, suerte Moto número uno, donde está un policía, a ver, vamos a ver de qué es esto Oh wow, está súper épico ¡Cuidado! Sí, justamente aquí quería caer, no ha estado todo planeado Porque me acaban de avisar que el sujeto está en el estacionamiento de justamente acá abajo Vamos a ver qué tan cierto es esto Me siento como todo un pro, ¿no? Vamos a ver, ok, vamos a ver sin seguridad primero Ok, está, ok, está de fiesta el tipo Ok, no pasa nada Yo voy a subir por aquí ¡Ahí está la primera moto! Pero yo no vine por esa, yo vine por otra Que era como una tipo motocross Aquí está Ok, ahora, ¿cómo voy a bajar de aquí? Lo tengo, lo tengo, voy a bajarme por aquí Ahí está, perfecto Ahora voy a bajarme aquí a donde está el cancel Vamos a ver si funciona Listo, listo, ya estamos aquí, perfecto Si no llamo la atención del tipo, mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor, así que me voy en modo sigilo Vamos, vamos, silencio Creo que es el guardia Tomamos la moto, moto mágica ¡Sí, es moto mágica! ¿What? Primero el casco, ya saben chicos, la seguridad de todo Salgo lentamente por aquí Le dejo un regalo ¡Y me voy! Creo que eso no era necesario, pero bueno ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Vámonos! Vean nada más esta belleza, ¿eh? ¡Vámonos! De volada, men, de volada Vean nada más esto Ahí está, tenemos la primera motocicleta Yo guardo esto Antes de que venga la policía, me subo a mi auto Y me voy de aquí Vean esto, ¿eh? Auto mágico de Frankin también Hermano, hermano, hermano ¡Ya me agarré la policía! ¡Ni siquiera la había visto! ¡No manches! No hay tiempo que perder No me puedo detener por la policía ¡Claro que no! ¡Oh, ya la perdí! ¡Oh, soy el mejor! ¡Ah, ahí está la moto! Ok, ok, ahí está la moto Ahí está la policía enfrente de mí Ok, con mucho cuidado Ok, ok, perfecto Bien Estaciono mi vehículo por aquí Perfecto Dejo esto aquí Guardo, perfecto Ok, me voy lento Lento, 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 lento ¡Me subo a la moto! ¡Oh, ya me vieron! ¡Me vieron! ¡Ey! ¿Por qué está corriendo la policía? ¿A dónde van? ¡Vaya, vaya, bro! Bueno, tengo la moto ¡Vean esta moto! ¡Wow! ¡Guapo, guapo, eh! Y no hablo de la moto Hablo de la increíble camisa de mi canal Que ya puedes adquirir la tuya Ya, pues, ya ¡Vámonos! ¡Ya volada! ¡Woohoo! Moto número 2 en casa ¡Claro que no me detengo! ¡Wow! ¡Cómo se va viendo el garaje, eh! Ahora, necesito un auto súper rápido Antes de que llegue la policía ¡Ni modo! Voy a tener que agarrar este ¡Eh! ¡Eh! ¡Este! ¡Suben! ¡Señora, déme su carro! ¡Permisito! ¡Gracias! ¡Oh! Ya estoy llegando aquí a la zona ¡Oh! ¡Me vieron! ¿Cómo crees? ¡Ey! ¡Pero cómo se ven que era yo! ¡Oh! ¡What! ¡Eh! ¿Qué? ¡Pero! ¡Oh! ¿Quién les dijo? Estoy metido con la persona equivocada Ahora sí les toca mi furia Me oculto Y ahora saco la poderosa, ¿no? ¡No, brother! ¡No te metas conmigo! ¡Mala idea! ¡Así de fácil! ¡Oh! Ese señor Lo voy a tranquilizar Vamos a ver ¿A dónde va, señor? ¡Ahí está! Ahora sí al piso ¡Eh! ¿Cuál me llevo? No había pensado en eso Eh... ¿Cuál está más padre? ¿Cuál está más padre? Este... Ahí viene la policía Rápido de tirar Elige una motocicleta Yo creo que me voy a llevar esta Con las cadenas en la llanta ¡Oh! ¡Mágica! ¡Oh! ¿Salgo por acá? Perfecto Sin que me vea la poli Perfectísimo Aquí estamos Eh... Sí, me da... Eh... Un pollito fried chicken Por favor Eh... Sí, como el que está en la imagen ¡Eso no es un pollo! ¡Vámonos! Ahí está la poli Obviamente no me vio Salgo por aquí No hay tiempo No hay tiempo Yo tengo que llegar a mi casa Perder a la policía Porque... Eh... Eh... ¡Listo! Tercera motocicleta ¡Claro que sí! La estacionamos aquí ¡Wow! ¡Qué padre se ve esto! ¡Eh! ¡Qué padre se ve! Alguien me avisó Que por este vecindario Hay una moto bastante chévere Vamos a ver ¿Qué tan cierto es eso? ¡Oh! ¡El perro me sigue! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver Vamos a ver Alguien me estaba impactando Desde aquí ¡No! ¡Tómala baby! Ahora Por aquí viene hasta la moto Entonces ¡Oh! ¡Ahí está la junta! ¡La repartidora de pizza! ¡La poderosa! ¡La tengo! Ok ¿Qué? ¿Me subo? ¡Wow! ¡Vean esto! También es mágico Abro la puerta ¡Rayos! No se puede A ver Debe haber una salida ¡Oh! ¡Perfecto! Aquí está Les voy a destruir sus vehículos ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Eh! Acabo de ver a alguien por allá Le estoy lanzando Unas botellas de refresco Vamos a ver Vamos a ver Si le hice algo Creo que no ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A mí no me hace nada el fuego Chicos Miren esto Pasan por aquí No me pasa nada Ahí está el tipo Ahí está el tipo Y está acompañado de otro ¡Ahí te va! Ahí te va un regalito ¡Oh! Soy muy malo Soy muy malo Aventando esto Ahí te va Ahí te va uno ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Me voy de aquí! ¡Vámonos! Ahí viene la polis Salgo de este lugar El casco primero Antes que nada ¡Perfecto! Tenemos el casco listo ¡Me voy de aquí! ¡Ustedes también corren! Podría ser un truco En esta moto ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Ricky! Traemos la super moto De repartidor De pizza profesional A la casa Del Tito Frankin ¡Wow! Cuatro motos mágicas Hasta el momento Pero que épico Recuerden que mi auto No lo reventé Por eso está aquí ¡Excelente! El auto mágico De Frankin Está super épico Estoy llegando aquí A la comisaría De policías Porque es donde Tienen los vehículos Estoy haciendo changuitos Que por favor No vaya a ver Ningún policía Pueda agarrar la moto E irme Así de fácil Dejo mi auto Por aquí Ok No lo voy a destruir Para que me lo lleven A mi casa Ahora paso por aquí Me quito el casco Voy a pasar como si fuera Un ciudadano normal Voy a intentar abrir la puerta Ok ¿Listo? No me ha visto nadie ¿Verdad? No me ha visto nadie Ok Perfecto No hay ningún policía ¡Wow! ¡No manches! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Ya menos se los iban a llevar Ven esto ¿Cuál me voy a llevar? ¿Cuál me llevo? Yo creo que me voy a llevar La voladora ¿Será mágica también? Vamos a ver ¡Oh! ¡Me detectaron! ¡Me detectaron! Acá tienen más autos Que se van a llevar Pero esperen Esa no es la policía ¡Oh! ¿What? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se desmayó? ¿Qué está pasando aquí? ¿What? Bueno Yo tengo nueva motita ¡Vámonos! Hasta la casa ¡Woohoo! Dejamos La moto Número 5 ¿Y en qué me voy? Me voy a ir En mi moto Perfecto Ahí está Cambia de color ¡Woohoo! ¡Cállese! ¡No me piten! Vaya 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 Taku Vaya Tenemos el nuevo vehículo Acá enfrente Está justamente En frente de mí Me voy a ir despacio No creo que me decomisen Mi motocicleta Así que la voy a esconder Como por Creo que aquí Ahora Me voy a quitar el casco Para no llamar la atención De la oficial de policía Voy a ir caminando por aquí Voy a sacar mi teléfono Como si estuviera viendo Sí, ahí está la moto El tipo está sacando Las papeles Veo que la oficial Está metiendo Como una tipo multa Me voy a acercar Todo tranqui Todo normal Voy a acercarme Más 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 Ok Sí, qué buena foto ¿No? Qué buena foto De las camisas Del Tito Edgar Síganme en mi Instagram Que está apareciendo En el teléfono de GTA V ¡Oh! ¡Ey señora! ¿Por qué? 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 Eso sí no me lo esperaba ¿Eh? Eso sí no me lo esperaba Para nada ¡Oh! Ahora me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Tres estrellas Por meterme con el oficial Pero, pero ¿Qué está pasando? Listo Ya logré salir de ahí Pero ahora el problema Es que absolutamente Todo el mundo me sigue Pero, como se los he dicho Desde el inicio No hay momento para parar No hay momento para detenernos La policía No nos hará nada Creo Así que mejor le piso ¡Oh! 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 Tienen rodeada mi casa Tienen rodeada mi casa Pero no por mucho Me voy de aquí Me desfugó el Tito Frankie Me encierro en mi casa Me encierro en mi casa ¡Ey! Ni se les atreva ¡Ni se atrevan! ¡Ni se atrevan! ¡Ey! ¡No manches! ¡De la que me he salvado! A ver Vamos a esperar Un momentito aquí ¡Uf! ¡Uf! ¡No manches! A ver ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal señores? ¿Qué tal? ¡Que les vaya bien! ¡Adiósito! Yo me voy de aquí La siguiente moto Está como por un hotel O algo así Ok, aquí está Vamos a ver Ese tipo ¿Qué está haciendo allá arriba? ¡Oh! Ya sabía Ya me daba ¿Eh? Ya me daba Ya Casi todo un experto ¡No! ¡Oh! ¡Otro! ¡Oh! ¡Justo! ¡Justo! ¡Qué suerte tuve! ¡Qué suerte! Ok ¡Oh! Es la moto de la calaca ¡Oh! ¡Vean esto! Está bastante padre La voy a llevar a mi casa Mi nueva reliquia ¿No? Mi nueva reliquia Está súper chévere ¡Oh! ¡Saca fuego ¡Saca fuego! ¡Saca fuego! ¡Eso está súper padre! Aún tengo las estrellas Porque obviamente Ando súper rápido No me detengo Y me comentaron Que las motocicletas Estas las utilizan En la playa Vamos a ver Qué tipo de motocicletas son Tengo bastante curiosidad ¿Mi auto sí pasa por aquí? Sí, perfecto Bien, 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 bien Buenísimo, buenísimo Vean eso Allá va un helicóptero Y... ¡Oh! ¡Wow! Aquí están las motos Creo que la puedo agarrar Sin ningún problema ¿Verdad? Voy a... ¡Oh! ¡Oh! ¡What! ¡Ey! Señora, no tome fotos Me acaban de golpear Alguien denuncia ¡Uy! ¿Qué te sé? Dime camino ¡Eh, montonero! Son dos Tómala Tengo para todos, ¿eh? Tengo para todos, señora Sigue tomando fotos Para acá, para acá ¡Oh! ¿Qué onda? Me soltó un golpesazo Me voy de aquí Me voy de aquí ¡Adiós, baby! Tengo la moto ¡Wow! Vean cuántas motos tienen Una, dos, tres, cuatro ¡Tenían! Porque me acabo de llevar una Creo que son los que rentan las motos O las cuidan O algo así, ¿no? Pero, miren Ya tengo la mía Así que está todo perfecto El momento épico Ha llegado Aquí estamos ¡Uh, uh, uh! Están listos Voy a cerrar los ojos Y el momento que yo volteé Estarán todas las motocicletas Detrás de mí En tres Dos Uno ¡Ahora! ¡Uh, uh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!